El gobernador Tony Gally encabezó el inicio del II Congreso Internacional de Ciencias Forenses, que se realiza en coordinación con la Fiscalía General del Estado, 18 entidades de la República Mexicana, instituciones públicas y Panamá. El Ejecutivo detalló que este encuentro propiciará el intercambio de ideas y mejores prácticas a fin de fortalecer la Procuración de Justicia y la Seguridad en México. Aseguró que en Puebla se han impulsado diversas estrategias que resguardan la integridad de los ciudadanos. Asimismo, dijo que se ha puesto énfasis en el equipamiento de las instituciones para la correcta aplicación de la ley. En tanto, el director de Iniciativa Mérida de la Embajada de Estados Unidos de América, Tobin Bradley, entregó al Estado los certificados de reacreditación de cinco laboratorios, genética forense, química forense, balística, documentos cuestionados, así como el área de criminalística de campo. También otorgó el certificado de la reciente acreditación de dactiloscopía. Detalló que la entidad es el modelo nacional al ser la primera del país en lograr la acreditación internacional de seis disciplinas forenses esenciales en cualquier proceso penal. El Fiscal General de Puebla, Víctor Carrancá, resaltó el avance del Estado en Procuración de Justicia y en su Instituto de Ciencias Forenses. Informo para desde Puebla, Grace Martínez.